Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este traspaso de cartera, vicepresidentas, ministras, ministros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis en este acto. Y hoy quería empezar, como creo que no puede ser de otra manera, dándoles las gracias de todo corazón al equipo que he tenido la suerte de acompañar en esta aventura en los últimos años. Muchísimas gracias al gabinete, encabezado por Sandra Astete, a José Santana, a Teresa Cambril, a Ivo Nuría, a Ana Portero, a Sara Montero, a Sara Pérez, a Álvaro Sánchez Carnerero, a Cristina Fernández y a Cristina Muñoz. Sois el mejor equipo que se podría tener. Gracias también de todo corazón a las secretarias de Estado, a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Bestringer. Muchas gracias por tu trabajo. Al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Muchas gracias por tu trabajo, Nacho. Gracias también. Gracias. 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 Gracias también al subsecretario Rubén Vaz. Gracias por tu excelente trabajo. Gracias a nuestro querido subsecretario emérito, Joseba García Celada, sin el que este gobierno de coalición simplemente no habría existido. Muchas gracias. A los directores y directoras generales, a los subdirectores y subdirectoras que se han dejado en la piel en la presidencia europea, veo por ahí. Y muchísimas gracias también a los funcionarios y funcionarias de esta casa, que con unas fuerzas muy limitadas, muy limitadas, han hecho un trabajo excepcional a lo largo de toda la legislatura, dando el mejor ejemplo de servicio público, que es lo más hermoso creo que puede ser una persona. Así que muchísimas gracias y mi abrazo más cariñoso para todos y todas vosotras. Y también quiero agradecer a muchas de las caras conocidas que desde las organizaciones de la sociedad civil habéis acompañado el trabajo de este ministerio con mucha inteligencia, con un gran compromiso con el bienestar de nuestro país y sin cuyo trabajo no habríamos podido llegar tan lejos. Así que quiero daros de corazón mi agradecimiento a las organizaciones de infancia, de familias, de discapacidad, a todas las que nos habéis acompañado en estos años. También me doy las gracias de todo corazón a quien me precedió en el cargo, al ex vicepresidente Pablo Iglesias, hacedor del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia, sin el que este gobierno tampoco existiría. Y por supuesto quiero desearles toda la suerte a los colegas, tanto a Sir Arrego como a Pablo Bustín Duy, para que tengáis la mayor de la suerte y de los aciertos en esta tarea que hoy comienza, que es ingente, porque hemos hecho mucho, pero queda muchísimo por hacer. Y mirad, en estos días me acordaba de Federica Monseñ, la primera mujer ministra de nuestro país, una de las primeras mujeres ministras de toda la Europa Occidental, una mujer anarquista, luchadora, que fue ministra en unas condiciones dificilísimas, de la que nos separan evidentemente muchas cosas, pero yo como ella llegué a este ministerio con muchos planes y muchas esperanzas, y yo como ella he trabajado o intentado trabajar cada día con la alegría de ver surgir algo nuevo entre nuestras manos. Estoy convencida que, como nos ha dicho el Ministerio de Igualdad y su ya exministra Irene Montero, España ya es otra, en gran parte gracias a ti. Muchas gracias. No todo el mundo, la política es así, no todo el mundo tiene la enorme suerte que he tenido yo, que es ser ministra de mis temas. Y ese honor es un honor que agradezco de manera muy profunda y desde el primer momento en el que estuve aquí. El trabajo ha sido ingente, pero estoy convencida que incluso nuestros adversarios reconocen hoy que el equipo ha conseguido hacer más en tres años de trabajo que lo que se había hecho en las 20 décadas anteriores. Pero lo más importante es que siempre he tenido claro que para que yo pudiera estar aquí, habían tenido que pasar muchas cosas en España. Siempre he tenido claro que tuvo que pasar un 15M. Hace 12 años, millones de personas a lo largo y ancho de todo nuestro país salieron a la calle indignadas por las políticas de austeridad que estaban asfixiando a nuestra gente en el peor momento. Después vinieron las mareas de pensionistas, la marea verde, la marea blanca, los 8 de marzo la huelga feminista, las movilizaciones de los taxistas, de las Kellys. Se tuvieron que celebrar en España cuatro veces elecciones generales para que la gente que piensa como nosotras pudiera estar representada en el gobierno de España. Rompimos juntas la cláusula de exclusión histórica y hemos sido muy conscientes de ello, conscientes de que estamos aquí gracias a la lucha por la democracia y por la justicia social de millones de personas que vinieron antes que nosotras y que están ahí, fuera. En estos años hemos logrado muchas cosas. Hemos impulsado la mayor inversión en dependencia de la historia de nuestra democracia. Hoy invertimos el doble en dependencia que cualquier gobierno anterior. Hemos impulsado una transformación muy profunda del sistema de dependencia, deseando que nuestras personas mayores tengan lo mismo que tienen las personas mayores más privilegiadas, que es poder quedarse en sus casas el tiempo suficiente con los apoyos necesarios. Hemos aumentado en casi 284.000 personas las que atiende el sistema de dependencia, reducido las listas de espera y acordado con las comunidades autónomas la mejora de las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en cuidados, que son, en su mayoría, mujeres racializadas. Impulsamos con muchísimo esfuerzo una ley de familias que por primera vez reconociera lo que ya existía en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, que son muchos tipos de familias. Y dijimos algo revolucionario, que todas tenían que tener los mismos derechos. No oculto que es una espinita que me llevo clavada. Hemos logrado los nuevos permisos de conciliación de cuatro días por causa de fuerza mayor, de cinco días, de ocho semanas, hasta los ocho años, pero no hemos logrado universalizar la ayuda por hijo a cargo, no hemos logrado equiparar a las familias monomarentales con las familias numerosas, no hemos logrado doblar el permiso de maternidad de las mujeres que crían solas. No lo hemos logrado, pero lo lograremos. Podéis contar conmigo también en ese camino. Hemos impulsado un acuerdo histórico para mejorar las condiciones de las residencias, desplegado la ley Rose, de lucha contra todas las formas de violencia, una ley pionera en el mundo, aprobado la estrategia de desarrollo sostenible, la de juventud, la de derechos de la infancia y la adolescencia, también en esta legislatura hemos erradicado definitivamente la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad y les hemos pedido perdón como Estado. También aprobamos, querido Sergio, la primera ley de derechos animales, ¿quién nos lo iba a decir? Para frenar de una vez por todas el abandono, la crueldad y el maltrato, para parecernos un poco más a España, que quiere y ama a sus animales. Y sin embargo, sabéis muy bien que no nos hemos quedado en nuestras competencias. Sin el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, no se entendería que hoy España tenga la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Una ley que regula los precios del alquiler y que hace que el sector privado se tenga que corresponsabilizar por primera vez en la garantía del derecho a la vivienda. De este ministerio surgieron también algunas de las medidas de transformación más ambiciosas que ha desplegado este Gobierno. El tope al gas, que al principio era imposible. Ese nuevo derecho social, que es el ingreso mínimo vital. El escudo social, que ha protegido y ha puesto a cubierto a la gente en los peores momentos. O la rebaja del transporte público. También, desde aquí, hemos tratado humildemente de poner nuestro granito de arena por la paz. Fuimos las únicas voces que desde el Gobierno señalaron en medio de una fortísima ofensiva mediática que enviar armamento a Ucrania solo serviría para alimentar el conflicto y la escalada bélica. Hemos sido las únicas en denunciar desde un Gobierno europeo que lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina es un genocidio planificado para terminar con el pueblo palestino. Y lo que estamos viendo, compañeros y compañeras, es un auténtico desmantelamiento de la estructura legal e institucional de derechos humanos que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Lo repito, si no frenas la barbarie, la barbarie te lleva con ella. Los ataques recibidos han sido duros, no lo niego, pero estamos profundamente orgullosas de haber recibido el odio de los poderosos y de que sea la ternura de la gente decente la que nos ha arropado y sostenido todos estos años. Lo que hemos hecho es histórico y lo hemos hecho juntas. Y sin embargo, la clave de todo lo más importante, más allá de buenas medidas o de declaraciones contundentes, es tener la valentía, la determinación y sobre todo la fuerza suficiente para llevar a cabo cambios concretos. Esa es la mayor aportación que Podemos ha hecho a la política española, demostrar que se puede, que todo eso que nos habían dicho que no se podía, que Europa no nos dejaba, que era muy difícil, que técnicamente era imposible, se podía y que no tenemos que conformarnos con la propuesta conservadora del Partido Socialista. Y sin embargo, no os oculto que hoy es un día difícil y triste para mí. Hoy, el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, Es, ante todo, un enorme error político, porque lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria salvaje y en el bloque democrático nos necesitamos todas, especialmente quien ha sido el motor de las mejores transformaciones feministas, económicas y sociales del gobierno. Nos echan precisamente porque se ha podido, porque lo hemos hecho bien, leales a nuestra gente y a nuestros principios, haciendo política útil de la que llena de verdad el bolsillo de la gente, esa que no tiene el teléfono de ningún ministro en su móvil. Y por eso mismo nos echan pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada y apuesta en volver, porque se ha podido, se puede y os aseguro que se va a poder. Gracias.